Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de OneLuckyBlock Y es que estamos en la segunda parte, vale, porque ya hicimos la primera Os lo voy a estar dejando aquí arriba a la derecha o abajo en la descripción, donde queráis Y pues nada, también si alguien está interesado en saber cómo se descarga este mapa Pues también os voy a dejar otra etiqueta por aquí Pero bueno, hemos venido a este segundo capítulo, día 50 Hemos venido a jugar, ¿no? Básicamente Entonces, ¿qué vamos a hacer para el episodio de hoy? Lo que vamos a hacer nosotros para el episodio de hoy Va a ser nada más ni nada menos que prepararnos contra la pelea del dragón, ¿vale? Está ya a la vuelta de la esquina la pelea contra el dragón Estamos ya al día 50, aún queda mucho, evidentemente Pero me gustaría irme preparando, ¿vale? O sea, ya estoy... Yo ahora estoy más que preparado Pero me gustaría conseguir armadura chetada y tal Al igual que tengo unas botas de netherite hiper chetadas Me gustaría, pues, conseguir también otro tipo de herramientas Así, igual o más chetadas ¿Este bicho qué es? Vale, bueno, pues adiós Gast gigante con armadura de diamante Acabo de flipar bastante, la verdad Tampoco creo que siquiera el dragón vaya a ser capaz de golpearnos Pero bueno, es para llevar al máximo, pues, lo que vendría siendo este skyblock Acabo de spawnear un templo Estoy mirando el rainbow blocks Para los que no hayáis visto el anterior episodio Acaba de aparecer un templo, what the fuck Ay, si pulsa aquí encima, ¿qué pasa? Ok, me van a recompensar con gapples O sea, con manzanas chetadas Let's go Aunque no las veo Ah, mira, aquí están, aquí están Ok, let's go Ya, pues ha salido worth it, que flipas Vale, prosigamos Ok, me acaban de rodear todo esto de lado Y voy a tener que quitarlo, ¿verdad? ¿Pero es un cubo de lava o es...? Bueno, voy a tener que quitar esto de lava Se me ha llenado esto Se me acaba de liar aquí un poquito, ¿no? Sí, un poquito, bastante Tengo todas las islas hechas un caos Pero es que, a ver, los lucky blocks tampoco es que den para más, ¿no? O sea, no es como que te permitan tener una isla demasiado estable, la verdad No vamos a mentir tampoco Bueno, tío, me tienes que golpear O sea, te dejo viva y vas a matarme A ver si se ha expandido algo guapo A ver, pues gente, voy a limpiar esa lava Y voy a tratar de farmear algún que otro tipo de armadura así chetada como esta, ¿vale? A ver si me toca Y una vez ya tengamos toda la armadura Que no se cuento de tratar de farmearla Porque en 50 días solo consigo una pieza de esta Pues una vez tengamos toda la armadura Creo que, bueno, creo no Nos vamos a ir 100% a por el dragón Bueno, gente, deciros que me acabo de tocar esta varita Que lo que hace es, pues... Bueno, se llama Thunderstaff Y en teoría, en breves, deberíais ver lo que hace No sé cómo controlar este tipo de varitas Tiene bastante pinta de que funcionan solitas, por sí solas Pero... Pero sí A ver si tengo un poquito de suerte y sucede en breve Pues no entiendo muy bien lo que está pasando, pero... A ver, lo que hace es lanzar rayos, ¿vale? Thunderstaff, se llama así Lo que hace es lanzar rayos No entiendo muy bien por qué no los está lanzando A lo mejor tengo que golpear algo A lo mejor sí Voy a golpear a este zorro, por ejemplo ¿Vale? Nos damos al zorro, yo qué sé A lo mejor tiene que estar lloviendo Creo que tiene que estar lloviendo Voy a comprobarlo Voy a esperar a que se ponga a llover Y voy a comprobarlo Vale, gente, creo que ya sé lo que hace esta varita Y hace que cada vez que caiga un rayo Que haya cerca mío ¿Vale? O sea... Tiene que haber, pues... Thunder Y cuando cae un rayo, pues cae hacia donde estoy mirando O alguna cosa así Por lo que estoy entendiendo, ¿vale? No funciona demasiado bien, la verdad Es decir, o sea, me ha decepcionado un poquito Pensaba que iba a poderla usar por doquier Pero ya veo que no La voy a guardar Me llevo aquí una decepción, ¿eh? Me llevo una decepción Porque me había tocado, era nueva, tal Y digo, ojo que me ha salido algo guapo Por cierto, me acabo de dar cuenta Que el Rainbow Pickaxe este Cuando rompe los bloques no me los da O sea que... Cuidadito con que rompemos con esto Porque no te dropea los ítems, ¿eh? Free Diamonds Haz más, dame más, dame más, dame más, dame más En teoría está lloviendo Ok, hemos spawneado a las miliona, ¿no? Dios mío, que mobs ¿Puedo explotar todo ya? Por favor, explote ya todo Ah, que... Espero que te he spawneado un gas de estos Eh, quiero matarlo Bueno, gente, voy a ser sincero Estaba mirando Astral de estos Ahí, Astral Estaba mirando los bloquecitos estos Y me han tocado un... Me han tocado un conjunto que me ha encantado La verdad Y lo vamos a probar ahora Y es estos spawns randoms con... Con un generador de monstruos A ver, eh... Hemos venido a jugar, ¿vale? No sé qué es lo que puede pasar Pero por si acaso Voy a poner este spawn lejos, ¿vale? En la zona de los verdes estos, ¿vale? Porque es que si no vamos a tener un problema Entonces, lo voy a poner Le voy a dar click derecho Y se generan cosas random de verdad O sea, no sé si tengo bloque Es como para rodear esto Ay, creo que encima de cristal no se pone nada O sea, hace nada se ha spawneado ovejas No sé si todo el rato van a ser ovejas O de verdad Vas a poner cosas random Porque molaría muchísimo cosas random Son cosas random No me lo creo, tío No me lo creo, tío ¿Cómo puede...? Tengo un spawner de cosas random Os imagináis una granja con spawners De cosas random en Minecraft, de verdad Wow Eso sigue increíble, la verdad Increíblemente divertido Por cierto, menuda columna de cobblestone Lo hemos generado ahí, ¿eh? O sea, nos hemos pasado Nos hemos pasado Vale, a ver si se dispone algo Oh, vale Un caballo zombie Bueno, lo tiramos No me interesa A ver, realmente no me interesa ningún mob Pero me da curiosidad Y los huevos Si los tiro directamente Un wandering trader ¿Esto qué coño es? ¿Esto me golpea? ¿Se lo mato? No sé qué era Un slime Otro coso de estos Una setita Una oveja Un caballo de esqueleto Y un creeper, tío Un creeper que por supuesto Solo tenía que explotar todo Pues nada, encantado de haber conocido el spawner Oh, el creeper me ha explotado el spawner, tío Es verdad No me he acordado que hacían eso Ya Bueno, no pasa nada El spawner no era muy útil Pero ha estado bien Como anécdota No sé A ver, no quería Mi intención era que Wait, hot pepper Vale, me he comido una hot pepper ¿Y qué me da? Nauseas 2 Ah, muchas gracias La verdad Nauseas 2 durante unos segundos Y luego Mejora de salud 3 Gracias, gracias, gracias Prefiero los tacos, ¿eh? Por eso Pero bueno Que lo de que te dé nauseas No me termina de llamar mucho la atención ¿Puedo activar esta TNT? Creo que no, ¿no? No, no sé por qué no se activa esta TNT, tío Me da mucha rabia En fin Voy a seguir mirando A ver si me encuentro Algo chupito Algo guay Vale, gente Es día 63 Han pasado un montón de días Y quería enseñaros todo lo que he conseguido He conseguido una Tom Sword Que no sirve Ah, sí que sé para qué sirve ¿Tira arena? ¿En serio? O sea, la arena esta la ha tirado la Tom Sword o no Que tengo que matar un bicho con la Tom Sword Me he quedado flipando No sé qué Ah, sí Esto de lanzar por el aire Es esta otra espada La Sky Sword Que a veces funciona A veces no A ver, estas espadas funcionan a veces Y otras no, ¿vale? Pero lo que hace es alzar el mob El que estoy Contra el que estoy peleando al aire Y... Básicamente si me alejo O me la quito de la mano Pues cae y se muere por caída O sea, me parece una locura La Tom Sword acabo de descubrir Que lanza arena La verdad No sé para qué sirve eso Pero... Ah, sí, llevo una cabeza creeper No sé para qué sirve eso Pero... ¡Ojo! Me parece increíble A ver, no he quitado mucha vida por eso O sea, que no me entero Pero como granja de arena Está muy bien, ¿eh? A ver, la Air La Sky Sword ¿Le afecta o no? Vale, vale, ahí está, ahí está Se me hace muy divertido, tío No sé por qué ¿Y cuánto me tengo que alejar Para que deje de hacer efecto? Vale O sea, que... La Sky Sword me parece demasiado divertida, tío Es como... ¿Puedo literalmente pasar de largo de un creeper? O sea, golpearlo Que salga volando Y pasar de largo y matarlo Porque si puedo hacer eso Esto va a ser increíble ¡Ojo, ojo, ojo! No hace falta ni que los golpee Espérate Y caen y se mueren A ver ese zombie Bueno, gente Creo que para el Nether En vez de la Astral Sword Voy a usar esta otra Tengo por otra vez el cuchillo Que es como una espada de hierro Así que no Tampoco hace mucho Pero creo que para el dragón Voy a usar esto O sea, más que para el dragón Para los Endermans Y para el dragón Voy a usar la Astral O sea, puede estar muy divertido De la pera contra el dragón Estamos solo en el día 63 Creo que puedo conseguir Algún que otro ítem De momento estoy farmeando mucho Limpiando mucha zona tal Y estoy muy contento de todo, ¿eh? La verdad No, no, esta no era Increíble Y me cambié de espada Puma Voy a coger la pólvora, por cierto Que luego la necesito Pues voy a seguir farmeando Por probar suerte que no sea Tengo una sola manzana de oro Y así es como ha quedado la zona Totalmente destruida O sea, creo que es la zona Con más destrucción de todas Eh, tenemos por aquí Este gigantito Que lo alzamos No se quita vida por caída, creo Pero, claro, es que es gigante, tío Es que no lo puedo hacer, no Pero lo alzamos así un poquito A ver si lo puedo A ver si lo puedo alzar más Lo puedo alzar más Vale En teoría ahora sí que debería quitarse vida Lo hemos matado de caída al gigante ¡Wow! Ha sido increíble Lleva al gigante este Eh, no os imaginaréis cuánto tiempo Entonces, bueno He estado farmeando un montón Está, como veis, el área un poquitín destruida Y repleta de lava Y de escombros Pero es muy divertido, la verdad La verdad que os recomiendo descargar el mapa Ya sabéis que lo tenéis abajo en la descripción El cómo hacerlo Es que de verdad que lo recomiendo Voy a usar las cabezas de creeper Para subir Sí, la verdad es que así somos, ¿no? Entonces, ahí No sé si hay algo O no ¿O qué es esto? Ah, es la mitad de una estructura Vale Bueno, nada Simplemente quería enseñaros esto Vale Esta destrucción Que creo que ya lo voy a empezar a dejar así Definitivamente Es día 65 Debería ya Centrarme en Craftearme yo mismo la armadura En vez de estar Rompiendo Lucky Blocks De manera aleatoria Y sin ningún tipo de sentido E ir a por el dragón Me gustaría luchar el dragón Contra el dragón Varias veces La verdad No voy a mentir Porque es que Tiene que ser extremadamente divertido Y satisfactorio Así que no esperéis que hagan ninguna construcción Ni nada Tipo La gracia de este mundo Era eso En plan No me voy a hacer una base Cuando tengo una espada Que alza a los enemigos al aire Los tumba Tengo unas transworld Que O sea Creo que voy lo más chetado posible Sinceramente O sea Creo que Con el staff con el que voy a ir No se puede ir más chetado Lo digo en serio Tengo miedo de matar al dragón De hecho Y si luchamos contra 7 dragón No No porque Mi PC no da Pero Podríamos hacerlo Que conste Vale En mi opinión En mi más sincera opinión Vamos a hacer un cofre Y vamos a guardar todo Lo que yo considere Que vamos a tener que usar Para la pelea contra el dragón Esto Exageradamente necesario Uno de estos también Toda la comida que tenga De este estilo También Perfecto Los tacos Me los voy a llevar Los hot pepper Lo siento Pero teniendo los pink puffer Que me dan Que me daban A ver Tardan en comerse Regeneración 2 A ver El pepper me da regeneración 3 Pero ya A ver Aquí había un orbe de healing Que te da Regeneración 2 Creo A ver Otra vez No se que me da A ver que se termine el efecto A lo mejor me da Regeneración 150 O regeneración 1 A lo mejor Solamente Que me da No me da nada El de haste Pues eso Me da haste El de healing Me debe regenerar Sin más Me lo voy a llevar también El de haste No El de haste No Ya tengo el pico en sí Que ya es suficientemente chetado Furious ore Esto te da resistencia Me lo puedo llevar en momentos críticos Fuego No me importa Jumping Puede estar interesante El wind ¿Qué hacía? Te debe dar velocidad El wind No estoy seguro Vamos a alejarnos del El water No lo voy a usar Vamos a alejarnos del beacon Que se nos quite el efecto Y vamos a ver si el wind Hace algo Va a ver el wind Y te da velocidad 4 Hombre Hombre que si me lo voy a quedar Vale el wind me lo quedó 100% El de agua no Algo que voy a hacer va a ser dormir Voy a matar a ser De acuerdo Nos llevamos el de wind Que nos da velocidad El de agua no Porque no nos interesa El de fuego tampoco El de haste tampoco Y el de jumping De jumping Puede estar interesante Mezclar el de jumping con esta varilla De hecho muy interesante Yo creo que esta Está demasiado pedido Y para Y para O sea Haces esto Haces esto Y esto Y literalmente Puedo hacer así Soltarme Quitarme las botas Y no me voy a morir Maravilloso Maravilloso Pero bueno En teoría te quita mucho menos vida ¿Vale? Me lo voy a llevar también Vale de espada Nos vamos a llevar Las que ya hemos seleccionado Nos vamos a llevar también Daño instantáneo No Con flechas y infinidad Esto ya me basta Jolín Hay muchísimas cosas Hay muchísimas cosas A ver tema comida No sé si voy a usar Los tacos a lo mejor El jumping orb Lo voy a usar de manera puntual La varita esta La voy a usar de manera puntual O sea lo que voy a ir cambiando Sobre todo La astral sword La voy a usar en un punto crítico El cubo de agua Yo no sé si de verdad lo necesito Porque con las elitras El cubo de agua realmente No es del todo útil Pero bueno Lo puedo llevar pues Para ahuyentar a los endermans Aunque ya tengo la sky sword Así que no voy a llevar Cubo de agua No voy a llevar cubo de lava Puedo llevar un montón de TNT Eso sí Porque quiero explotarlo todo Con... A ver quiero comprobar Primero que la TNT se encienda así ¿No? O sea Si hago así no se enciende Pero si hago así No se enciende tampoco ¿Y cómo se supone que se enciende la TNT tío? O sea esta TNT no se enciende Pues entonces A ver ¿Será algún gamer roll? ¿Vara gamer roll? TNT explodes True A ver a ver Claro es que era eso tío Pues yo no sé Pero si antes explotaban ¿no? No lo sé No entiendo que ha pasado Vale pues ahora entiendo Por qué no explotaba ninguna TNT tío Claro yo estaba flipando Digo ¿Por qué no explota la TNT? Con lo que me gusta a mí que explote Pues yo no lo he desactivado eh Creo No sé No me suena Vale pues vamos a coger la dinamita A saco Y los bloques de Rexton Rexton Vale Bueno yo creo que ahora mismo Vamos de locos eh O sea ahora mismo Entro al Nether No expone a ningún Enderman Por miedo a morir A ver lo de salud instantánea No lo voy a coger Porque voy extremadamente excitado Fuerza 2 sí Fuerza 2 sí Vale Las flechas no las necesito Poca cosa más ¿no? Poca cosa más realmente El pico ya lo llevo El pico lo voy a dejar aquí El pico que vamos a usar Los cohetillos Toda esta comida ¿Esta comida la vamos a usar? No Las manzanas de oro no las vamos a usar Y las manzanas súper encantadas sí Esto sí que lo voy a usar A lo mejor me cunde más Llevar manzanas súper encantadas En vez de tacos eh Pero bueno El escudo lo voy a llevar equipado Porque creo que no tengo tótems Sí me los he gastado todos Muy bien el Lux A ver me estoy preparando Como si fuese a tener Solamente un intento ¿no? Para matar al dragón Pero bueno Pues cierto Tengo 29 rainbow gems ¿Que para qué sirven? Pues para craftearme No me puedo craftear una armadura de rainbow Que es una pena Pero bueno Así al menos si se me rompe el pico Pues puedo hacerme otro Aunque dura demasiado este pico eh Ya os lo digo ¿Necesitaría bloques base? No porque ya tengo Esta varita Así que bloques base no Una flecha sí que necesito Y la armadura pues llevaría esto Esto me parece una muy buena idea Y esto Todo lo que llevo puesto ahora mismo Disponte un casco tal No Prefiero ir con la cabeza de Creeper ¿Puedo ir con la cabeza de Steve? ¿Tengo una cabeza de Steve? Dime que sí por favor Buah aquí tengo una cabeza de Steve Y una de Wither Oh ok A ver ¿Cuál puedo llevar? ¿Esta? A ver esta no me termina de gustar ¿Esta? Ey 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 O esta Es que la de Creeper Nada la de Creeper está por encima de todas las demás Lo siento mucho Lo siento mucho Vale pues yo creo que ya estaríamos preparados para el dragón A ver todas estas herramientas no las voy a usar Sobre todo el pico este Teniendo el pico otro no lo quiero Esto lo voy a guardar aquí Pues porque sí que lo necesito para observar Pero poco más El hielo y la obsidiana lo voy a dejar por aquí El faro Los faros no los voy a usar Y cohetillos Debería farmear cohetillos ¿No? Vale pues es tratar de conseguir caña de azúcar O A ver papel tengo Pólvora me la he gastado toda ¿No? Pues voy a tener que farmear eso ¿Eh? Cohetes tío Pues me voy a coger estas tres herramientas Y voy a ir a farmear cohetes Y hago una armadurita Pim pim O sea yo creo que con esto voy bien Vale pues hay que farmear A ver aquí no me dan pólvora Voy a tratar de farmear pólvora ¿Vale? Por aquí Como más que pólvora Cohetes A ver si me sueltan o algo así Estaría bastante guapo Bueno y si me dan bloques base y tal También mola mucho Así que nada a farmear Vale gente sí 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 Solo tengo 15 de gunpowder Y ni siquiera he conseguido nada Vale pero Es que no me sale tío yo que sé Mirad Mirad lo que me ha tocado Me ha salido esto ¿Vale? ¿Esto sabéis qué es? Me ha encantado meto chicos Espabilate un poco Vale protección 4 Me sigues ofreciendo protección 4 Por 26 niveles Me ofrece protección 3 Irrompible 3 además Ofréceme lo mismo Ah no es que no se ha actualizado Ofréceme lo mismo Sí me lo quedo Dios Bueno tenemos una armadura Muchísimo mejor que la que tenemos Y el que diga lo contrario Que se vaya No puedo abrir No puedo abrir porque He abierto tantos seguidos Que aún no lo está procesando el juego Y esta de protección 3 Que basura por favor ¿Protección 3 en armadura de diamante? Eso es para pobre Vale vamos a guardar esto Y sinceramente solo necesito papel ahora mismo O sea ya tengo 15 de pólvora Con 45 cohetes vamos sobradísimos para matar el dragón 145, 97, 8 o 3 veces Pero quiero papel Tío o sea necesito el papel Si no no voy a poder Y el problema es que llevo aquí farmando Tanto que imaginaos O sea estoy shifteando y se me buga la cámara O sea ¿Veis? No estoy pulsando nada Ahora ya no Pero claro es que ni siquiera se genera de nuevo el Lucky Blocks O sea hay un lag del mundo Me ha abierto una de Lucky Blocks Que es que no es normal Bueno esto ya lo puedo romper No me interesa muchas gracias Bueno nada nos vemos a ver si encuentro Si encuentro lo que me interesa tío Bueno pues tras no se cuantos días Creo que no han pasado demasiado He conseguido que me aparezca papel ¿Vale? 30 de papel Ok He conseguido demasiado papel No he conseguido más pólvora La voy a farmear ¿Eh? Ya os lo digo La voy a farmear por la noche Así que voy a esperar que se vaya haciendo de noche Y voy a ir matando Creepers Pero de momento tenemos estos cohetes Vale Si voy a farmear Voy a farmear Creepers por la noche Así que para conseguir un poquito de pólvora Ya estaríamos más que preparados Y más que listos Para ir contra el dragón Ya tengo Ya tengo todos los cohetes Vale perfecto Vamos a ir a craftearlos aquí Pimba Pumba Pamba Ok Ok Ya tenemos todos los cohetes Me ha sobrado un poquito Lo de pólvora Lo voy a dejar por aquí Muy bien ¿Cómo voy a abrir el portal Para ir a pelear Para ir a pelear Contra el dragón Ese zombie ¿Cómo me puede estar trackeando Desde 50 bloques tío? Y no lo he matado en Creepers ¿Cómo vamos a ir a pelear Contra el dragón? Pues voy a poner el portal En creativo evidentemente Y maravilloso Me tenía que morir ¿No? Vale Vamos a cambiar nuestro inventario Vamos a Hacerle un cambio rápido ¿Vale? Cerrar los ojos Abrirlos otra vez Bueno gente Ya lo tengo todo preparado Estoy preparado con la cabeza de Creeper y todo Entonces Jugadas que tengo para pelear contra el dragón Muy sencillo Ir pasando el ratón por aquí de vez en cuando Para adquirir todos los encantamientos Que me dan los orbes que tengo por aquí ¿Vale? Luego por otra parte Tengo TNT y dinamita El arco Lo pongo tal que aquí Por si lo he de usar puntualmente Aunque lo dudo De hecho lo pongo aquí El pico también me lo guardo Porque no sé si lo voy a usar o no Truquitos que voy a usar Pues cambio rápido de espada Y cambio rápido de orbe Entonces me aplico el orbe Y salto Y así pues puedo subir rápidamente Colocar TNT Pim, 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 pim Y salir ¿Vale? Esto es lo que vamos a llevar en un principio De hecho el Healing Orb Me lo voy a quitar Y me voy a poner el Wind Orb ¿Vale? De hecho mejor así Healing Orb Wind Orb Y este sería mi combo pues Para poder afrontarme A todos mis graves problemas Que pueda llegar a tener en el Nether ¿Vale? Vamos a ir con este equipo primero Para petar unas cuantas Para petar unas cuantas Y ¿Estáis preparados gente? Porque yo creo que no Vale se viene Vamos a entrar al Nether en 3 2 1 Tengo la varita en mano En teoría tengo Jump Aunque no estoy seguro Vale Perfecto Voy a intentar ir con cuidado Llevo a las Elitas De hecho no tengo por qué ir con cuidado De hecho Vale he visto He mirado a los Endermans sin querer Ok Estoy teniendo bastantes dificultades ¿Eh? Por lo que estoy viendo ¿Rushan Pink Orb? ¿Se me sirve o no? No sé por qué no está funcionando No sé por qué no están funcionando los... Vale subimos Perfecto Con el Orbe El Orbe en teoría Ahora mismo Deberían estar funcionando todos Ahí está Ahora sí que funciona Se me debía haber bugado o algo así No entiendo muy bien el por qué Me golpea el dragón No es problema Usamos la varita Y se viene Vale A ver si lo consigo ajustar bien Vale Y pimba 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 Y me piro Perfecto A ver cómo explota eso ¿Esto funciona? Sí que funciona Let's go Ok Ya Y además puedo ignorar a los Endermans Si quiero O sea Es extremadamente up esto Voy a hacer esto con todos Me parece extremadamente divertido A ver si no Si no la lío demasiado Espérate Ay Dios mío Pues estos bloques hay Pimba 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 Otro que exploto Vamos a hacer así Que es más sencillo Ah los Endermans Vale Perfecto 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 Se viene Se viene Vale Lo estoy llenando todo el cristal Pero me parece divertido la verdad Vale Subimos Perfecto Subo Subo Perfecto Perfecto Subimos un poquito más Vamos para el siguiente Orbe Repasito a todos los Orbes Para recuperar todos los... Validades que nos dan Y realmente Puedo hacer así con las Elitras Ya que las tengo Pim 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 Eso es mucho más rápido De las Elitras A ver Lo de la bandera está bien Pero bueno Esto lo voy a llenar más de TNT Porque se nos puede liar aquí muy fácilmente Pim Pim Vale Me alejo Voy a ver si se... Si consigue petarlo Y creo que sí ¿no? Luego por otra parte Esta también la voy a petar Y ahora lo habríamos petado todo ¿no? Hombre A ver Con las Elitras es mucho más rápido ¿eh? He de decir Vale Pues entonces cambio de Staff Espérate Sky Sword En la mano Segunda mano Astral Sword Poción de fuerza por aquí Esto por aquí Perfecto Los tacos de momento no necesito comer Con esta espada ¿Puedo ahuyentar también al... Al Ender Dragon o no? La pregunta sería O sea Las Endermans ya estamos viendo que sí Pero al Ender Dragon puedo también Si se tarda mucho lo voy a matar con fuerza 2 ¿eh? Yo no tengo ningún problema Me voy a comer... A ver Es que quiero comprobar si lo puedo hacer volar Los Endermans están muriendo todos Es increíble Voy a bajar un poquito la vida A ver si se sale del centro Y parece que sí que lo hago volar ¿no? Ahora lo veremos Si se intenta acercar hacia nosotros Vale Creo que no Vamos a tomarnos fuerza 2 Y lo vamos a matar con la Astral Que ojito ¿eh? La Astral Bueno la Astral es un halo ¿vale? Se me acercan Endermans Pues hago volar Sí, sí Golpea, golpea Venga, adiós Comemos tacos que se comen instantáneamente Vamos con la Astral Perfecto Perfecto Ya está El Ender Dragon está flipando Está diciendo Pero bueno Este tío Este tío me está poniendo fino Los Endermans también Es que no me pueden hacer nada literalmente No sé si tengo algún otro utensilio Para matar al Ender Dragon Bueno, sí Tengo dinamita Puedo hacer explotar dinamita Si queréis Me vamos a Mejor que usar una Astral No sé cuánta dinamita voy a necesitar También os digo Pero bueno Yo la coloco Sé que va a destruir gran parte Pero yo la coloco La activo Mientras estoy activando Voy usando más y colocando más Y nos No le ha quitado mucha vida De hecho no le ha quitado vida Vaya Le voy a dar con la Astral Y que sea lo que Dios quiera Pim, 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 pim Entiendo que es lo que me hace volar Vale, viene el Ender Dragon Ya no tengo forzados Esto ya no es como antes No le puedo volcar No entiendo muy bien de por qué Ahí está Ahí está Y ya está Y ya está Let's go Esto funciona O sea, si yo cojo Que vamos a recoger toda la experiencia Que la vea un poquito Por cierto El portal no se ha encendido Por alguna extraña razón Vale, vamos a coger toda la experiencia Perfecto Que es que esto la vea que flipa Y voy a tratar de activar esto No sé si va a funcionar Pero lo voy a intentar, ¿vale? Así que Activate Esto lo rompemos Y que explote No me ha lanzado Bueno, se ha intentado Se ha intentado No he hecho nada Eh, aquí hay portal No hay portal O sea que Nos acabamos de quedar atrapados aquí en el End, ¿no? Básicamente Lo que me quieren decir esto Y el ojo Vale Acabo de perder el huevo de Dragon Creo, ¿no? Ah, no, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí Vale, hemos pillado una antorcha aquí Que bueno Realmente no han espalaneado Las he puesto en creativo No os voy a mentir Pero es que quiero obtener el huevo Que no sé por qué no se actualiza el de esto Y no se generan Por alguna extraña razón Y pues nada Ya lo tenemos todo Aquí un creeper por la cara What? ¿Este creeper de dónde ha salido, tío? Ni idea Pero por la carísima Y zombies Ah, ¿esto qué es? Como si fuese el overworld What? No sé de dónde han salido todos estos mobs, la verdad Pero adiós Y adiós yo también Porque me voy a suicidar Para poder volver a mi isla Pim, 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 pim Nada, gente Para no hacer el capítulo demasiado largo Que ya debemos llevar unos 30 minutos 20 minutos 25 minutos largos Voy a coger estos dos objetos Y voy a ir a esta isla Que es la que me parece más bonita Ahora no sé por qué no funciona el jumping orb Espérate un momento Vale, ya ha funcionado Perfecto Es que esto a veces funciona y a veces no Vale, pues vamos a ir con el jumping orb Y con el orbe de velocidad Y vamos a ir a poner Al fin El huevo de dragón Que es algo que ya Ya tocaba, ya tocaba Vamos a saltar aquí Perfecto La cabeza de creeper esta Pues la voy a poner Uy, no Saltamos otra vez Y ponemos el huevo de dragón Aquí mismo Me parece bien Como decoración final Y como manera para marcar El final de este maravilloso episodio Recordad que abajo en la descripción Tenéis la primera parte Aunque verla ahora Ya no tiene mucho sentido Pero también tenéis el Como descargar este mapa Vale, así que nada Dale like, suscribiros Y pues me voy a tener que despedir ya Me lo he pasado muy bien No va a haber segunda parte Evidentemente Porque no tiene ningún tipo de sentido Hacer una segunda parte de esto Pero ha sido muy divertido O sea, francamente Recomiendo que probéis de jugarlo Porque lo recomiendo Sin más O sea, tenéis que probarlo por vosotros mismos Para saber cuál es la experiencia de juego Y de verdad que lo recomiendo A veces sale un poquito y tal Pero hay que tener un poquito de paciencia Y plantearoslo Como tratar de matar al dragón Con todos los ítems que os dan Es increíblemente divertido Así que nada En fin, espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós